la palabra la semana pasada hablamos del obrero que produce fruto uno y no dijimos cómo llegamos a producir fruto la semana pasada ni hablamos de qué era el fruto ni nada de eso por eso tenemos la continuación la continuación hoy y continuamos en marcos 12 del 1 al 12 así que vamos a leer fue la lectura que tuvimos la semana pasada y de ahí nos vamos a pasar otro pasaje pero pero vamos a leer de dónde empieza todo dice en el versículo 1 entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas un hombre plantó una viña la acercó de vallado cavó un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y a su tiempo envió un ciervo a los labradores para que recibiesen de ellos del fruto de la viña más ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarles otro ciervo pero apedreándole le dieron la cabeza y también le enviaron afrentado volvió a enviar a otro y este mataron y a otros muchos golpeando a unos matando a otros por último teniendo aún un hijo suyo amado lo envió también a ellos diciendo tendrán respeto de mi hijo más aquellos labradores dijeron entre sí este es el heredero venir matémosle y la heredad será nuestra y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña que pues hará el señor de la viña vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros ni aún esta escritura habéis oído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa nuestros ojos y procuraban prenderle porque ellos entendía que decía contra ellos aquellas palabras aquella parábola pero temían a la multitud y dejándole se fueron vamos a pedir a dios que nos ayude a entender la palabra padre venimos delante de tu presencia nuevamente señor nos cansamos de venir a tu presencia y gracias señor porque tenemos entrada cuantas veces necesitemos al trono de tu gracia ayúdanos señor a entender tu palabra ayúdanos señor a que este pequeño grupo de hermanos fieles señor se goce en la palabra que podamos aprender y que podamos vivir todos juntos que podamos vivir la palabra que tú nos estás dando en esta mañana señor habla a través mío te lo pido a señor permite que sea tu palabra que no sean mis pensamientos que sea tu palabra la que nos hable tu espíritu el que nos hable en esta mañana te lo pido en el nombre de jesús amén gloria a dios mis hermanos bueno lo que dijimos la semana pasada es que jesucristo prometió que todo aquel que permanezca en él llevará mucho fruto eso fue lo que dijo jesucristo todo el que permanece en mí lleva fruto y la semana pasada vimos que no podemos permanecer en cristo a menos que vivamos la libertad que cristo nos ha dado si alguno de nosotros lleva algún pecado que ya le pedimos perdón a dios pero seguimos cargando no podemos permanecer en él porque nos bloquea la comunión con el padre y lo que vamos a ver hoy es que el cristiano que lleva mucho fruto es el que permanece en él cómo permanecemos en él qué significa permanecer en él jesucristo dijo el que permanece en mí lleva mucho fruto el único cristiano que puede llevar mucho fruto es el que permanece en él qué significa permanecer en él las dos pasajes los dos pasajes que tenemos que recordar que nos van a ayudar a permanecer en él todo el tiempo son romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz en cristo para con dios en cristo jesús porque tenemos que recordar este pasaje porque una vez que aceptamos al señor jesucristo tenemos paz con dios él no está enojado con nosotros él no está molesto con nosotros él nunca nos va a separar de su mano no hay nada que nos pueda separar de él hoy voy a hablar un poquito del matrimonio no se me vaya a enojar pero entre parejas entre parejas suceden cosas los que llevan casados los que llevan juntos mucho tiempo sabemos que no es una luna de miel toda la vida a los que les va bien la luna de miel les dura un año a los que no pues nomás el viaje ya los siete días ya están peleando como perros y gatos la la familia así es la vida así es pero si no existe un verdadero perdón entre la entre la pareja la pareja nunca va a funcionar no es que seamos perfectos que no hagamos cosas equivocadas sino que cuando nos pedimos perdón nos volvemos a relacionar y continúa la relación eso pasa con cristo cuando usted recuerda estoy justificado en cristo delante de dios no hay nada que estorbe mi relación con cristo entonces me ayuda a estar feliz me ayuda a permanecer en cristo a quitarme todos los remordimientos que me estorban a venir a cristo y la otra palabra que vimos la semana pasada es juan 15 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado cuando estoy y yo venimos delante de la presencia de dios como estamos limpios limpios de toda maldad de qué me va a acusar de nada quién me va a acusar si jesucristo es el que el que murió por mí de nada nadie me puede acusar si tenemos esa paz en nuestro corazón entonces podemos vivir una vida llena de gozo en el señor porque entre nosotros no hay nada que se interponga no hay ninguna condición que debamos de cumplir no hay nada que nos impida permanecer en él no hay nada pastor usted no sabe mis pecados dios sí lo sabe y él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo toda maldad y dice que por su palabra ya hemos sido limpios habrá algún pecado más grande que su gracia lo leíamos hoy en la mañana no porque cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia la gracia siempre es más grande que el pecado así que no hay nada que nos puede impedir la paz y la entrada al trono de dios así que eso ya mi hermano yo termino me voy a la casa ya está listo se está contento tenemos entrada al padre para qué le damos más vuelta no es cierto la mejor representación de la relación que tenemos con dios como iglesia es el matrimonio pablo utilizó ese ejemplo y un matrimonio realmente es una relación en la que dos personas deciden típicamente sin que los obliguen a estar juntos típicamente eso es un matrimonio a formar un hogar no es cierto cuando viene la pareja delante del juez delante del 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 pastor delante de la congregación se juran amor eterno porque se va acá porque lo amo porque la amo hay qué bonito se juran amor eterno se juran que ellos se van a permanecer unidos hasta que la muerte los separe prometen que van a amarse todo el tiempo no es cierto eso es lo eso es lo que pasa en una boda pero realmente si nos ponemos a analizar lo que es una boda lo que la persona está diciendo es yo le doy permiso a esta persona que tenga total acceso a mi persona de aquí en adelante eso es lo que estamos diciendo cuando se ha visto que una persona tenga que pedir permiso para entrar a su recámara es mi recámara bueno es la recámara de los dos pero es mi recámara cuando se ha visto que el esposo le tenga que pedir permiso a la esposa para dormir en la cama a lo mejor no se hablan tan peleados se van a tapar con diferente cobija pero de que tiene derecho a dormir en la cama tiene derecho a dormir en la cama porque porque el día que se casaron dieron permiso a tener acceso uno al otro al 100% que a veces no pase esa es otra cosa a eso yo no me voy a meter ahí pero lo mismo pasa con dios mi hermano cuando jesucristo murió en la cruz del calvario nos justificó y nos limpió nos dio acceso al padre al 100% pero a veces parece que tenemos que pedirle perdón a la pared para que nos deje llegar al cielo porque nos sentimos tan mal por nuestros pecados ay señor pero si es que hoy si no me vas a perdonar pero como si tenemos acceso al padre el acceso al padre está garantizado no como las garantías de los negocios de hoy en día mire usted va a comprar una lavadora le dicen la lavadora está garantizada por cuánto por dos mil lavadas o por 30 días lo que pase primero oiga pues esto no sirve para nada porque los 30 días se va a descomponer la garantía con el padre es para siempre no hay nada que nos pueda estorbar delante del padre garantizado para siempre la lectura que tenemos hoy los fariseos los saduceos los escribas los principales sacerdotes saben que jesús está hablando de ellos está hablando de los malos labradores saben que jesús está hablando de ellos saben que el campo representa el pueblo de dios las personas saben que la viña es la palabra de dios que hay que cuidarla que hay que darle mantenimiento y ellos saben que los malos labradores son ellos saben que la cosecha el fruto le pertenece a dios porque la obra es de dios pero ellos quieren la gloria para ellos mismos por eso quieren matar a jesús porque no quieren darle la honra y la gloria a dios ellos le han robado la gloria a dios y si es obvio esto si usted no lo había pensado pero si es obvio que vamos a hablar de dar fruto es obvio que tenemos que cambiarnos de marcos y tenemos que ir a juan a donde juan juan 15 porque si vamos a hablar de dar fruto tenemos que ir a juan 15 si usted pensaba en mateo 7 esa no es juan 15 vamos a leer en juan 15 del 1 al 8 ahí de hecho nos vamos a estacionar hoy no quiero tardarme mucho pero traigo como 25 páginas aquí así que no no es cierto la hermana me vio feo juan 15 del 1 al 8 dice así yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no se puede no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece seré echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y se echa en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos ¿de qué vamos a hablar? de dar fruto ¿qué clase de fruto? bueno ahorita vamos a platicar de eso primero la gran pregunta en lo que más se enfoca Juan es en permanecer en mí así que vamos a ver qué significa permanecer en Dios permaneciendo en Dios el obrero solitario no el llanero solitario el obrero solitario y las consecuencias vamos a hablar de esos tres puntos primero permaneciendo el versículo 4 de Juan 15 dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí tres veces dice permaneced en mí permaneced en mí permaneced lo interesante es que dice permaneced en mí y yo en vosotros ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? nada ¿cuál es la condición para que Cristo permanezca en nosotros? nosotros que creamos en Cristo ya creímos en Cristo Él permanece en nosotros para siempre entonces el gran problema está en nuestro lado nosotros tenemos que permanecer en Cristo y esa palabra permanecer viene del griego meno y tiene dos sentidos no le voy a dar mucho del griego pero tiene dos sentidos uno es quedarse en un lugar no tiene no está más raro permanecer es quedarse en un lugar quedarse en una situación quedarse en un compromiso quedarse en una relación en una condición es decir no se mueva de ahí eso quiere decir permanecer y la segunda condición quiere decir la segundo sentido quiere decir resistir sobrellevar los problemas hoy en día hablando del matrimonio ¿cuál es la gran estadística? los divorcios tremendo hoy es malo si es malo si es bueno estamos hablando de la estadística ¿qué pasa? la gente no permanece en el matrimonio vienen las situaciones la gente no permanece en el trabajo es que me vio feo el jefe yo ya no voy ahí me cambio de trabajo no permanece la gente las situaciones hacen que nos movamos de un lado al otro pero Jesucristo dice permaneced en mí en otras palabras venga lo que venga no te sueltes de Jesucristo en los tiempos bonito qué bonito es darle la gloria a Dios cuando uno abre el refrigerador y el refrigerador está lleno gloria a Dios pero cuando no hay ni refrigerador cuando los tiempos están feos que dice Jesucristo permaneced en mí gloria a Dios también lo bonito de este pasaje es que Jesucristo no dice aguanta tú solito a ver cuando yo llego y te ayudo no dice permaneced en mí y yo en vosotros es decir no aguantes en tus propias fuerzas yo estoy contigo eso es lo bonito de este pasaje si cuando me dice Jesucristo permanece y vienen los problemas yo digo tengo que aguantar pero tengo que aguantar en ti es fácil porque el que me va a sostener es él de otra manera me va a pasar lo que le pasó a Pedro se ahogó el Pedro se baja de la barca y se hunde ¿por qué? porque él quería caminar como Jesucristo no quería depender en Jesucristo ¿se da cuenta? Romanos 8 35 nos brincamos al 36 y leemos al 37 al 39 Romanos 8 35 dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿qué cosa se puede interponer entre usted y Cristo? nada tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada nada dice Pablo en el 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni lo espantoso de la muerte ni lo difícil de la vida ni los ángeles brillantes ni los principados demoníacos ni las potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y a ello le añadí unas palabras no todo lo que leíste en la Biblia pero básicamente lo que dice Pablo ¿no es cierto? nada es capaz de interponerse de entremeterse entre Dios y nosotros nada entonces cuando yo estoy aguantando el problema ¿en quién estoy aguantando? en Dios porque nada se puede poner entre Dios y yo el problema puede ser enorme nada se puede poner entre Dios y yo oye hermano es que se murió gloria a Dios mi hermano se fue a la gloria ¿qué se puede interponer de usted y Dios? ¿de qué se preocupa? la muerte la vida los ángeles los principados nada nos puede arrebatar de la mano de Dios ¿por qué? porque dice Cristo yo nunca me separaré de ti porque yo estoy siempre contigo no hay nada que me puede separar de ti mi amor por ti nunca se va a terminar dice Cristo en cualquier relación aquí en la tierra entre una pareja el amor va a cambiar aunque mi esposa no le guste que diga esto así es la vida pero el amor que tiene Dios por nosotros nunca ni siquiera va a menguar nunca no va a cambiar va a ser constante siempre al máximo ¿qué tanto nos amó que murió por nosotros? ¿cuándo ha visto usted que un esposo se corta el dedo para dárselo a la esposa? no hombre mejor que ande mocha yo no me corto el mío Jesucristo dio su vida entera por nosotros ¿usted cree que no nos ama? ¿usted cree que su amor va a venguar? nada además sabemos que somos salvos ¿no es cierto? ¿cuándo se va a acabar esa salvación? nunca la palabra permanecer se expresa en el sentido en el sentido de lo que hacemos en él no de lo que hacemos para ganarnos a él no de lo que hacemos para retener la salvación no de lo que hacemos para que nos bendiga más no de lo que hacemos para que nos ame más no porque él ya nos ama ya somos amos salvos en él no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar lo que él ya hizo por nosotros él me amó y se entregó a sí mismo por mí el contexto de Marcos 12 es de los labradores que trabajan en la viña el contexto de Juan es de los obreros que trabajan en la viña no es de salvación usted no tiene que dar frutos para probar que es salvo aquí en Juan que estamos leyendo Juan 15 en el capítulo 12 Jesucristo está con la multitud a partir del capítulo 13 Jesucristo se va al aposento alto con los discípulos a celebrar la última cena capítulo 13 14 15 16 17 todo lo que está diciendo Jesucristo ahí es privado con sus discípulos no se lo está diciendo a la multitud usted que cree que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos es que ustedes van a perder la salvación no es que ustedes no han creído ustedes necesitan ser salvos no el capítulo el capítulo 15 versículo 3 dice ustedes ya son limpios por las palabras que les he dado en otras palabras ustedes ya son salvos no necesitan dar ninguna prueba de salvación no necesitan dar frutos para probar que son salvos así que no estamos hablando de frutos para probar la salvación porque no existe tal cosa la pregunta que por ahí se hacen ¿qué tan bueno es ser bueno? pues a saber en qué país porque algunas cosas son más buenas en otros países que acá algunas personas son más buenas allá algunas son más buenas acá las personas pueden comparar por ejemplo aquí pueden comparar la cultura americana con la cultura hispana las hermanas tuvieron un convivio el otro día con las hermanas americanas y nos dijeron no coman nosotros vamos a traer la comida para ustedes ¿cómo vinieron mis pobres hermanas? bueno sin nada en la panza llegan las hermanas americanas con botanas ellos nos dieron de comer eso es la cultura americana la cultura hispana oiga se trae tres borregos y una barbaco una cosa que viene uno a comer ¿no? ¿qué tan bueno es ser bueno? los hermanos son re buenos no dicen de comer y uno dice ay no hombre pero si eso no es comer ¿qué tan bueno es ser bueno? no existe una medida ¿qué tanto fruto tengo que dar para probar que soy salvo? no existe tal cosa entonces ¿de qué está hablando Jesucristo? del obrero en la iglesia de usted y yo que trabajamos en la iglesia usted quiere dar frutos para Cristo permanezca en Cristo de otra manera usted va a hacer lo que yo le llamo el obrero solitario el obrero solitario en la iglesia no existe otra vez Juan 15 4 y 5 dice permaneced en mí y yo en vosotros Juan 15 4 y 5 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid dice Jesucristo vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Jesucristo termina el enunciado diciendo apartados de mí nada puedes hacer si no permaneces en mí no vas a poder llevar fruto y lo que has hecho no lo voy a aceptar como fruto lo voy a echar a la calle a que se seque y cuando llegue el tribunal de Cristo lo voy a quemar y vas a perder todo lo que invertiste en el reino así de fácil es importante que mantengamos en mente que Jesús no está hablando de la salvación otra vez porque el versículo 5 que dice que los voy a sacar van a ser separados no está diciendo que va a perder la salvación no está diciendo que lo van a echar al fuego al lago de fuego no está diciendo eso lo que está diciendo es que su obra que usted haga como cristiano se va a quemar en el tribunal de Cristo y usted no va a recibir recompensa sin embargo 1 Corintios 3 15 usted es salvo aunque por fuego pero usted es salvo usted no pierde la salvación recuerde que Jesús le está hablando a sus discípulos en privado esta plática es para los que aún esta plática no es para los que aún no conocen a Dios sino para los que ya son discípulos estamos de acuerdo pastor y que no todos son discípulos bueno la gran comisión para la iglesia es que hagamos discípulos no es cierto y de predicar el evangelio y hacer discípulos eso quiere decir que la tarea de la iglesia es enseñar a los hermanos a ser como Cristo a ser discípulos de Cristo pues no entendí pastor soy o no soy discípulo ¿todos los cristianos son discípulos? bueno todos los discípulos son cristianos pero no todos los cristianos son discípulos lo voy a repetir todos los discípulos son cristianos pero no todos los cristianos son discípulos ¿por qué? ¿qué quiere decir discípulo? ¿qué se necesita para ser discípulo? excelente pregunta Oye, me pregunto a mí solito unas buenas preguntas. Ser discípulo significa aceptar el llamado de Dios para hacer las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Si usted aceptó el regalo de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted dice, yo soy salvo, porque Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Porque Dios le levantó al tercer día, está sentado a la dice a Dios, Padre, yo soy salvo. Gloria a Dios, eso nadie se lo quita. Pero si Dios le manda a hacer algo y usted dice, ay no, Señor, hoy no. Pues a lo mejor usted no es discípulo. Porque usted no está haciendo las obras que Jesucristo preparó de antemano para nosotros que las hiciéramos. Se da cuenta. Todos somos salvos. Pero no todos somos discípulos. Mateo 10, 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Cómo? Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Cómo? Si al padre de familia le llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Los que son del diablo son del diablo, dijo usted. Pero los que son de Cristo son de Cristo. Y si el discípulo quiere saber qué significa ser discípulo, tiene que ser como el maestro. ¿Qué hizo nuestro maestro? Obedeció al padre. ¿Qué hizo Jesucristo? Obedeció al padre. Es todo lo que tenemos que hacer. La principal característica que vemos en Jesucristo es su obediencia al padre en todo. En todo. Inclusive cuando está en la cruz, dice para que se cumpla la escritura, dijo usted tengo. Tenía que cumplir todo lo que el padre le envió a decir. Entonces, hermano, usted sabe si usted es discípulo o no. Yo no sé. Porque usted no me tiene que obedecer a mí. Usted tiene que obedecer al padre. Usted tiene que obedecer a Jesucristo. Oiga, pues es que a mí no me ha llegado el memo. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Póngase a leer la Biblia. Ahí dice claramente lo que Dios quiere que hagamos. Así de fácil. Vamos a Juan 6, del 38 al 40. Dice Jesucristo, porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del padre el que me envió. Que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Qué dijo Jesús? Yo vengo a ser la voluntad del padre y que todos sepan acerca de Jesucristo. Usted quiere ser discípulo. Usted dice que es discípulo. Usted tiene que estar haciendo lo mismo. Que toda la gente sepa acerca de Cristo. Hacer la voluntad del padre. La voluntad de Jesús hacia el padre y la obediencia de nosotros hacia el padre debe ser la misma. ¿Por qué? Porque el discípulo debe de ser como el maestro. Las obras de Picasso, no sé si a usted le suene el pintor. Las obras de Picasso. Pintaba bien raro, con cosas geométricas bien raro. Si él le hubiera dado clases a un muchachito y ese muchachito dice, soy discípulo de Picasso. Pero cuando él pinta, usted dice, no, ese es Da Vinci, ese no es Picasso, ese es Da Vinci. Pues ese muchacho no puede decir que es discípulo de Picasso porque tiene totalmente un estilo diferente. Si usted dice, yo soy discípulo de Cristo pero yo no obedezco a Cristo. Pues usted no es discípulo de Cristo. Usted ha de ser hijo de Dios pero a lo mejor no es discípulo de Cristo. El discípulo está dispuesto a hacerse dos preguntas importantes. Y usted a lo mejor necesita hacerse dos preguntas para confirmar si usted es o no discípulo. A mí no me tiene que decir nada. Es entre usted y Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que conozca? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en el Hijo tenga vida eterna. ¿A quién tengo que conocer? A Cristo. ¿Cómo? Las Escrituras. Mediten la Palabra. Oiga, pastor, no le entiendo nada a la Biblia. Lea un versículo hoy. ¿No le entendió? Vuelvalo a leer mañana. ¿No le entendió? Lea lo pasado mañana. Y cuando termine de leer, dígale a Dios, mira Dios, pues no entiendo. Ábreme el seso para entender. Después de cuatro días usted va a entender. Y sigue el siguiente versículo. Pero si no empezamos a meditar en la Palabra de Dios. Por ahí dicen que un deseo, sin una medida o sin un objetivo, simplemente es un deseo. ¿Cuántos ajustaron su báscula para este fin de año para que parezca que tiene 10 libras menos? Cada año empieza uno el año, ahora sí voy a ir al gimnasio. Y el primer día del año, bueno, nadie cabe en el gimnasio, no hay máquinas para nadie porque todo el mundo está ahí metido. Apúntese por ahí de abril. No, hombre, el gimnasio está vacío. ¿No es cierto? ¿Cuándo vamos a meditar en la Palabra de Dios? Cuando tengamos disciplina en la casa. Todos los días, a la misma hora, en el mismo sillón, voy a leer la Palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo es entre usted y Dios? No hay medida. Un versículo todos los días, gloria a Dios. Un capítulo todos los días, gloria a Dios. Media Biblia todos los días, gloria a Dios. Lo que usted quiera, hermano, no hay medida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo conozca? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ah, ya se puso más dura la cosa, pastor. No podemos tener un verdadero discipulado sin disciplina. Aunque podemos tener disciplina sin discipulado. Viene aquí a la iglesia y yo le golpeo, le aviento piedras desde aquí, le digo todo lo que puedo decir, lo regaño todos los días y usted sigue igual. Esto es personal entre usted y Dios. Póngase una disciplina en la casa. Los que ya lo tienen, sígalo haciendo, no lo deje de hacer. Los que no lo tienen, póngase una disciplina en la casa. ¿A qué hora suena el despertador todos los días en la mañana, las tres de la mañana? Ay, pastor, ¿quiere que me levante más temprano? No, mi hermano, brínquese un programa de televisión. Vájese a dormir más temprano, póngase a leer la Biblia. Cambia el Facebook, un día sí, un día no. Y el día que no hace Facebook, hace Biblia. Digo, tengamos disciplina en la casa. El enfoque aquí es en la aplicación de la verdad en la vida y el comportamiento que nosotros presentamos hacia lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Todos sabemos la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, recordándoles todas las cosas que les he enseñado. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con vosotros todo el día. Todos no la sabemos esa. ¿Cuántos lo aplicamos? ¿Es usted o es usted no un discípulo? Yo no sé. Muchas veces nos quedamos en la pregunta uno. ¿Qué quiere que Dios conozca la Biblia? No, hombre. Ahora sí, pastor. Pero me la voy a echar en tres meses, me la voy a leer toda. Y la voy a leer otra vez cada año cuatro veces y voy a meditar, me voy a aprender los versículos. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Qué va a hacer con todo ese conocimiento? No, pues póngame a dar clases, al que usted me diga. No, mi hermano, aplícalo a su vida. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que haga. Estoy listo a enseñar para todos. Nomás no me diga lo que Dios quiere que yo haga. Yo le enseño a todos. ¿Cómo así? Lo importante es que lo aplique a su vida. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos. No sea un lector olvidadizo. Practiquemos la palabra. ¿Qué quiere que Dios haga? Pablo en el camino a Damasco, se le aparece Jesucristo en persona, hace un viaje especial para llamarlo como apóstol. Van, viene, le aparece la luz brillante, se cae del caballo. Jesucristo le dice, yo soy al que tú persigues. ¿Y qué dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta? No le dijo, Señor, ¿qué seminario me recomiendas? ¿Qué denominación es la mejor, Señor? No, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se da cuenta? Si regresamos a Juan 15. Juan 15.6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego ardiente. Si usted es un discípulo solitario y que hace lo que se le pega la gana, en lugar de hacer lo que Dios le está diciendo que usted haga, todo lo que usted haga supuestamente para Cristo se va a quemar. Todo el tiempo que usted invirtió en la iglesia, todo el dinero, todo lo que usted invirtió para Dios, que Dios no le pidió que lo hiciera. Cuando llegue delante del Padre, en el tribunal de Cristo, todo eso se va a quemar. Y usted va a recibir cero recompensas. Así de fácil. Es que el pastor estaba bien contento conmigo, pues yo no le voy a dar la recompensa, mi hermano, discúlpeme. El que tiene que estar contento es Cristo, con su vida. Si yo aquí nunca veo lo que usted hace para Dios, pero Dios sí lo ve, gloria a Dios, porque yo no tengo que dar cuentas de nada de lo que usted hace. Es Cristo el que lo está haciendo. Amén. Este pasaje nos habla de algunas consecuencias entonces. El que no permanece en mí, seré echado fuera como pampano. Y el problema es que siempre usamos la palabra consecuencias como algo negativo. Siempre. Si voy a tomar un viaje de 200 millas y mi carro gasta un galón de gasolina por cada 20 millas y le pongo 10 galones de gasolina, justita las 200 millas. Sería suficiente. Pero qué tal que me estacioné en un restaurante tantito y me gasté 1.1 de milla de más, ya no llegué a donde tenía que ir. Una consecuencia negativa. Pero si le pongo unos 2, 3 galoncitos de más, estoy tranquilo, no me tengo que preocupar de la gasolina, la consecuencia es positiva. Me aprevení, le eché más gasolina. No es cierto. Cuando nosotros hablamos de las consecuencias, hermano, Romanos 8.1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El único problema que usted va a tener es que llegue al tribunal de Cristo y no tenga recompensas. Pero quiero que nos enfoquemos en las recompensas, en las consecuencias positivas que tiene ser un discípulo. Pastor, ¿qué tan difícil es ser discípulo? Pues vamos a ver. Marcos 12.9 La pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué va a hacer con los malos labradores? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y se dará su viña a otros? ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? ¿Nos destruyó o dio a su Hijo? Una consecuencia positiva. ¿Se da cuenta? Marcos 10, del 28 al 31. Ya de aquí, en real, nos vamos rapidito. No se me duerma. Marcos 10, del 28 al 31. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire Pedro, diciéndole al Señor Jesucristo, ¿qué pasó conmigo? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Las consecuencias positivas. ¿Con qué se queda Dios cuando usted trabaja para Dios? Con nada. Lo va a bendecir en esta tierra y lo va a bendecir en la vida venidera. Las consecuencias positivas. Cuando venga Cristo, además, nos va a recompensar. Mire, ahí mismo en Marcos 16, 27. Me robaron el 16. Dice 16. No, pues ¿cómo es posible? Mateo, dije yo Marcos, pero es Mateo, oiga. Pues ya no, es que necesito lentes yo. Mateo 16, 27. Disculpe, está claro en la pantalla y yo dije Marcos, oiga, ¿cómo es? Mateo 16, ¿qué dije? 16, 27. Mire usted. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Las consecuencias positivas. Pero usted va a invertir en el reino. Cuando venga Jesucristo, nos va a pagar conforme a lo que hicimos. ¿Qué le parece? Él mismo nos va a recompensar en persona. Apocalipsis 22, 12. Ahora sí le atiné. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto para recompensarlos. Él mismo personalmente y en persona nos va a recompensar. Las consecuencias del discipulado son positivas. ¿Qué tal 2 Timoteo 4, 8? Y le podemos seguir, pero aquí me voy a quedar para que no se me canse. Por lo demás, dijo Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay otras cuatro coronas. ¿Quieres las cinco? Échale para adelante, hermano. Las recompensas, las consecuencias son positivas. Dice Pablo, el que ama su venida, dijo Jesucristo, cuando se haya predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vengo. ¿No es cierto? ¿Quién ama la venida de Cristo? El que predica el Evangelio, porque entonces está haciendo que Jesucristo venga más pronto. ¿Qué estamos haciendo, hermano? No se preocupe, hoy no lo voy a regañar. Lo que quiero es que se enfoque en servir al Señor y que lo haga por la motivación correcta, que obedezca a Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y el Señor es la cabeza de la iglesia. Cuando Jesús habla de los obreros malvados, además de que no recibieron nada, además de que los juzga su problema, es que ellos pensaban que trabajaban para sí mismos. Nosotros en la iglesia no trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para Dios, para el Señor. La obra es del Señor. Si usted dice que si no voy y no ayudo, el pastor se va a enojar, me va a gritar cada domingo. No se preocupe por mí, mi hermano. Preocúpese por lo que el Señor está diciendo de su vida. Nosotros como iglesia debemos entender que no podemos llamarnos discípulos nada más porque somos salvos. El que usted es hijo de Dios no lo convirtió en discípulo. Nosotros como iglesia tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Usted debe de evaluarse cada día. Yo me tengo que evaluar cada día y determinar si estoy obedeciendo al Padre como Cristo lo hizo. O no. Es su evaluación. Usted sabe si usted se está pareciendo cada día más a Cristo. Mientras más se parezca usted a Cristo, más discípulo es. Usted y yo debemos evaluarnos cada día para determinar nuestro nivel de compromiso con Dios. Y renovar ese compromiso con Dios todos los días. Y recordar que la obra es de Él. Por lo tanto, solo obedecemos a Él. A nadie más. Sin la palabra, Él lo mandó. Lo hacemos. ¿No es cierto? Dice 1 Juan 4, 13 y 15. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, vayamos y compartamos y trabajemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Jesús prometió que todo aquel que permanezca en Él va a llevar mucho fruto. Pero el cristiano que lleva mucho fruto es el que permanece en Él. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano? Meterle a trabajar para el Señor. Obedecer a Cristo y parecernos más cada día a Cristo. Obedeciendo al Padre. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque verdaderamente tu palabra es clara y es eficaz al decirnos, Señor. Que si queremos ser discípulos, tenemos que parecernos a ti. Si queremos ser discípulos, tenemos que obedecer al Padre tal y como tú lo obedeciste, Señor. No sé, Padre, cada uno de mis hermanos en donde esté, en su relación y en su compromiso contigo diario, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, tú me conoces a mí, Señor. Y en esta mañana lo que te pido que nos ayude, Señor, a que podamos evaluarnos cada uno individualmente, Señor. Delante de ti con honestidad, Señor. Y que podamos renovar ese compromiso que hemos hecho, Señor, de servirte, de alabarte, de glorificarte. De llevar la palabra a toda persona, Señor. De predicar el Evangelio y de hacer de ti nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro. Y que nosotros seamos discípulos que representan tus enseñanzas, que viven tus enseñanzas, que obedecen al Padre. Así como tú obedeciste al Padre, Señor. Graba, graba esta palabra en nuestros corazones. Que la podamos usar, que la podamos practicar, que la podamos vivir todos los días, Señor. De tal manera que cada día tú nos transformes más a tu imagen y semejanza. Que todos los días podamos preguntarte, ¿qué quieres que aprenda yo hoy, Señor? Y ¿qué quieres que haga yo hoy, Señor? Y que lo llevemos a la práctica. Bendice a tu pueblo, Señor. Permite que cada uno de nosotros, Señor, pueda llevar esta palabra en nuestros corazones. Que no se olvide, que la recordemos. Y que la practiquemos, Señor. Y que un día todos podamos decir que en esta iglesia solamente existen discípulos para Cristo. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.